Problemas para dormir, cansancio permanente, ansiedad por comer cosas dulces, pérdida de cabello. Posiblemente tengas déficit de micronutrientes. Las frutas y verduras ya no aportan los mismos nutrientes que hace 70 años por la manipulación genética y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas para aumentar la producción. Si comieras como tus abuelos, no obtendrías los mismos nutrientes. Y estamos comiendo mucho peor que ellos. Si no estás obteniendo el mínimo de micronutrientes desde tu alimentación, necesitas suplementar. Escucha a tu cuerpo y a las señales que te da cuando falta algo. Estás tomando vitaminas o minerales. Lee las etiquetas. Celulosa, tarco, colorantes, azúcares terminados en bosa y rellenos de maíz como la maltodestrina no son vitaminas ni minerales. Pensamos que las personas deberían recibir vitaminas y minerales por su dinero. Por eso desarrollamos Vivital Life. Vivital Life es la primera formulación de suplementos éticos en Chile sin rellenos. Solo vitaminas y minerales. Porque el azúcar no es una vitamina. Ingresa a www.vivital.life That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel